UAR y USAR. ¿En qué se diferencian? Pero antes entendamos que estos dos sistemas nos ayudan a comunicarnos entre microcontroladores o a comunicarnos con una computadora. Por lo cual siempre necesitaremos tres cables, transmisor, receptor y GND. Sabiendo esto, podemos empezar con UAR. Transmisor, receptor, asíncrono, universal. Su función para la transmisión es convertir los datos paralelos a serie. Y para la recepción, convertir los datos serie a paralelos. En otras palabras, una trama de 8 bits los transmite bit por bit. Y los bits que recibe los convierte a una trama de 8 bits. Todo esto lo ejecuta de forma asíncrona. No necesita la señal de un reloj para sincronizarse. Usando un cable para la transmisión y otro cable para la recepción. Por lo que podemos trabajar de forma simultánea. Y el USAR. Transmisor, receptor, asíncrono, síncrono, universal. Es más rápido que el UAR. Y puede trabajar de forma asíncrona y síncrona. El asíncrono es el mismo que el UAR. Pero el síncrono requiere de una señal reloj para trabajar. Por lo que usa solo un cable para la transmisión y recepción. Muchas gracias a todos los que comentaron para hacer el video del UAR. Este es un minuto de electrónica. Yo soy Wells. ¿Y cuál es el siguiente video que quieres ver? ¿ADC o I2C? Tú decide. Déjame tu comentario. Nos vemos la otra semana. Suscríbete.